Red Pacto Global Chile presenta la versión actualizada de su matriz genérica de riesgos de impacto en derechos humanos y su guía de uso y aplicación. En un esfuerzo por incentivar la utilización de la matriz de riesgos de impacto en derechos humanos por parte de empresas y organizaciones, Pacto Global Chile ha desarrollado una guía de uso y aplicación, la cual tiene como principal finalidad educar sobre los elementos esenciales de la debida diligencia empresarial en derechos humanos conforme a los principios rectores y apoyar a las empresas a identificar y gestionar sus riesgos en esta materia. La guía se estructura en siete capítulos que buscan introducir y acompañar al usuario de la matriz en su utilización. El capítulo 4 comprende el corazón de la guía ya que aborda paso a paso los procesos de identificación y registro que deben realizarse para su utilización. Matriz genérica de riesgos de impacto en derechos humanos. Desarrollada en un formato de hoja de cálculo consta de una matriz de ejemplo que busca familiarizar al usuario en las estructuras, conceptos y flujos de la información a incorporar y de una matriz de autoevaluación en la que se debe ingresar la información que permitirá su utilización como herramienta de apoyo a la gestión de riesgos en derechos humanos. La matriz consta de cuatro secciones fundamentales, una de derechos humanos y tres secciones de parámetros de complicidad, de gravedad y de control. Estas últimas ayudan a priorizar e identificar la respuesta esperada frente a distintos riesgos de impacto negativo, en los que una organización puede verse involucrada en su quehacer cotidiano. La incorporación de filtros por derechos humanos y filtros por tema material ayudan al usuario a identificar y completar la información requerida en la matriz de autoevaluación en las casillas, hipótesis de impacto, derechos humanos y titular impactado. El filtro por derechos humanos, como su nombre lo indica, incluye un resumen de los principales derechos humanos clasificados por declaraciones y sistemas de protección internacionales. Por su parte, el filtro por tema material recoge la última actualización desarrollada por Global Reporting Initiative, GRI, relativa a derechos humanos. Este filtro propone temas que pueden vincularse con ciertos derechos humanos, con la finalidad de aportar al entendimiento de la gestión de riesgos en derechos humanos como parte de la gestión integral de una empresa que apunta al desarrollo sostenible. Esta sugerencia de agrupación busca además entregar una perspectiva de aplicación de la nueva metodología GRI a implementarse en 2023, que exigirá comunicar los impactos negativos en derechos humanos a las organizaciones que utilizan esta metodología de reporte. La matriz y su guía de uso y aplicación asisten netamente en la identificación de los impactos negativos que exigirá el reporte GRI. Para la realización de las evaluaciones de complicidad, gravedad y control, la guía será de gran utilidad, puesto que en ella se describen, en clave de preguntas y respuestas, las consideraciones incorporadas de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, material del Instituto Danés de Derechos Humanos y de la Oficina Mundial de Pacto Global de las Naciones Unidas, entre otras referencias reconocidas internacionalmente que permitirán comprender y dar sustento a la identificación y posterior gestión de los riesgos. Preguntas como ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es un impacto negativo a los derechos humanos? ¿Cómo se relacionan los principios rectores con la metodología GRI? ¿Qué es el parámetro de gravedad? ¿Por qué según los principios rectores es el único criterio para priorizar los impactos? ¿Cómo congeniar el uso de la matriz con la metodología interna de riesgos tradicionales o ASG? Encuentran respuesta en la guía de uso y aplicación de la matriz. Les invitamos a descargar, revisar y utilizar la actualización de la matriz de riesgos de impacto en derechos humanos de red pacto global chile y apoyarse en su guía de uso. Estas herramientas potenciarán su gestión de riesgos actual al integrar el enfoque de derechos humanos, un aspecto fundamental para toda organización que busca adelantarse a futuras regulaciones y ponerse a tono con las exigencias internacionales que se han establecido en diversos países en cuanto a derechos humanos y que reconoce el respeto hacia las personas como un aspecto básico de su sostenibilidad.